El verano se presta a muchos a elaborar recetas sencillas, ligeras y refrescantes. Prueba con este pincho de salmorejo con boquerones y jamón porque vas a alucinar de lo bueno que está. Ingredientes para 4 personas 1 ½ barra de pan 12 boquerones en vinagre 6 lonchas jamón serrano, paletilla 25 gramos de brotes de rúcula Aceite de oliva virgen extra Perejil Para el salmorejo 1 tomate grande maduro 400 gramos 90 gramos de miga de pan duro 1 diente de ajo pequeño 75 ml de aceite de oliva virgen extra 1 cucharadita de vinagre Sal Elaboración Trocea el tomate y ponlo en el vaso americano Pele el diente de ajo Trocea y añádelo Trocea también el pan duro e incorpóralo Sazona y tritura bien Vierte el vinagre y el aceite Y sigue triturando hasta conseguir un salmorejo homogéneo Corta el pan en 12 rebanadas finas Y tuéstalas en la tostadora hasta que se doren un poco Corta las lonchas de paletilla por la mitad Unta las rebanadas de pan tostado con el salmorejo Coloca en el centro de cada rebanada Unas hojas de rúcula A un lado coloca un medio loncha de jamón Y al otro, un filete de buquerón Sirve tres pinchos en cada plato Y riégalos con un chorrito de aceite Adorna los platos con unas hojas de perejil Consejo Es importante que el sabor del ajo no enmascare el del resto de los ingredientes Por lo que siempre es preferible poner de menos que de más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!